Ciudadanos sin esperar que el gobierno haga algo por ellos, comenta una notivisión que el Playatón limpia la playa de Punta Esmeralda en un esfuerzo continuo de cada primer domingo de mes, con la intención de limpiar y crear conciencia de lo importante que es limpiar la playa y mantenerla limpia. El grupo Playatón se reúne con sus propios recursos a limpiar y ha encontrado hasta pañales en las playas, así lo comenta una notivisión este domingo. Se me hace una playa muy bonita, el oleaje es adecuado para los niños, es muy familiar y pues nada más es cuestión de echarle ganitas para que la gente entienda un poquito sobre la limpieza de la playa, el cuidado de la playa. Claro, y pues es la playa local, ¿no? Sí, es la playa local y la verdad es muy concurrida, muy concurrida, tiene una belleza, un tesoro aquí la verdad, estoy muy gratamente sorprendido. Perfecto, y estás ayudando a la comunidad a hacer sus castillos. Así es, lo que pasa es que vi esta publicación de que se unió un grupo de ciudadanos muy conscientes a limpiar la playa y yo como soy una persona que pertenezco a la comunidad de la arena y vivo de la arena prácticamente, pues me vine a poner así que literalmente mi granito de arena para colaborar con ustedes y parte de lo que yo hago en mi haber, además de hacer escultura, hago talleres, entonces si dentro de mi actividad como tallerista es precisamente enseñarles a hacer castillos de arena con técnicas muy sencillas. Vengo a Playatón, pertenezco al equipo de Playatón, al equipo líder de Playatón, líder de talleres. Perfecto, y cuéntanos un poco lo que hacen en el Playatón. Bueno, Playatón es un movimiento ciudadano que surgió de personas, de ciudadanos que decidimos venir a limpiar las playas, que nos cansamos de ver nuestras playas llenas de basura y pues un día nos unimos y dijimos vamos a limpiar las playas y a través de eso pues se ha venido juntando un poquito más y más de personas, pues más que nada para limpiar las playas y sin fines de lucro ni nada, somos gente que quiere un ambiente mejor, nuestras playas mejor acá en Playa del Carmen y pues obviamente dar una mejor imagen tanto al turismo extranjero como mexicano, que también nos pertenece a estas playas llenas. Muy contentos, ya se empezaron a acercar, ya sabes, políticos a querer ayudarnos o a preocuparse por las playas y pues contentos. Perfecto, ¿cuántas personas ya más o menos serán dentro del grupo? Pues dentro del grupo de Facebook somos 600 personas, dentro del grupo de líderes somos 20 personas y dentro del grupo de WhatsApp somos 100 personas. Súper bien. ¿Y qué es lo que hacen principalmente? Limpiar las playas, crear conciencia en la gente para que ya no tire basura y para que creen conciencia en sus hijos y que cuando vengan esto sea un lugar limpio. Nos metemos a los manglares, nos metemos a la playa. Para Notivision, Perla Martínez.